Hermanos que tal, como estamos, saludos, bueno hermanos, hoy cayó el equipo más grande de Guatemala Comunicaciones es derrotado por Cobán Imperial, los taquitos de perro le pegan a los cremorros y desafortunadamente el equipo más grande de Centroamérica, el equipo más grande de Guatemala es eliminado pero en vez de cubrir todos los errores, en vez de solamente adorar al equipo crema no tenemos que entrar en análisis, tenemos que funarlos, porque un equipo de perdedores lo que tenemos que hacer es decirles eso, que son unos perdedores y buscar por qué el cuadro crema es eliminado de una manera muy, pero muy ejemplar, hay que también darle mucho crédito al equipo de Montoya del mexicano, ex técnico de Antigua, ex técnico también que estaba ahí con Torres Servina en Pumas, en México Montoya, la verdad, para serles sinceros, ya fue campeón con Antigua viene a refrendar lo que es, pues una campaña de logros importantes para los príncipes azules para Cobán, que la verdad, el cuadro de Alta Verapaz, pues hay que aplaudirle Galindo con una campaña muy, pero muy sobresaliente tanto que la ha llevado a través de la selección nacional y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes que más destaca para Luis Fernando Tena, también hay que aplaudir eso hay que aplaudir que Cobán sorprende bueno, no sorprende, pero es un triunfo a la meritocracia, es un triunfo a la constancia cosa que el cuadro crema, por ejemplo, no tiene cosa que el cuadro crema, para empezar desde los principios de meses de este año pudimos ver cómo, pues la verdad, andaba tirando el prestigio fue campeón de liga hace no mucho pero lo que vino, creo que todo esto a podrir todo, lo que vino a joder todo fue la derrota contra el Diriengen esa derrota contra el equipo necaragüense fue el principio del fin las contrataciones, podemos debatir si fueron buenas o malas pero ya haber contratado a estos dos jugadores, a Quiñones y a y al Landín, pues tenían que refrendar lo que era eso, jugar al máximo después al Londoño, al Panameño pues la verdad, tampoco nada de nada para serles sinceros el Panameño llegó y si bien es seis meses hay que darle también su divido justo pero un cuadro tan exigente como en Comunicaciones no te perdona, ¿no? el Cancho Alarín desaparecido Aparicio Devis, nada de nada Kevin López, la verdad, pues nada de nada Comunicaciones está mal y de malas el único defensa que tienen es Samayoa, Nipinto Rodrigo Sarabia se fue a Uruguay perdió mucho mucho poder comunicaciones con Rodrigo Sarabia lo de Freddy y lo de Moscoso también desde si ya tienes dudas en la portería ¿qué más esperas? que la defensa sea sólida la defensa de Comunicaciones fue todo menos sólida y respecto a todo esto se viene a pues es un conjunto de cosas futbolísticas que simplemente vienen a a demostrarnos vienen a enseñarnos el por qué Comunicaciones no merece ser campeón no merecía eso es de entrada ¿no? merecer un merecimiento una meritocracia un premio a la constancia no Comunicaciones dejó de hacer muchas cosas dejó de hacer todo menos lo profesional ¿no? repetimos tirando el prestigio con un técnico realmente ratonero ni Liner ni Oscar Santís tampoco son estrellas un técnico que juega con línea de 5 que a muchos jugadores en vez de soltarlos les los joive le resta adeptos y no muestran su verdadero poder ofensivo el técnico si realmente Comunicaciones quiere aspirar a algo importante debe de aspirar a Willy Coyto Leveira el técnico se estaba peleando con periodistas que le estaban criticando su trabajo justamente quería agarrarlos a golpes como que no acepta la crítica muy pendejito bueno tan pinche pelón pendejo idiota hijo de puta pues que se ponga a jugar bien con sus jugadores que se ponga a entrenarlos bien y que y que a los nicaragüenses que los derrote ¿no? que fácil ¿no? o sea que técnico tan más mediocre equipo tan más también estéril equipo tan más seco feo horrible apestoso desaparecen a cremas B desaparecen a un semillero que podrían bien usar pero no porque contrataban puro cartucho quemado posiblemente los fichajes les sacaban dinero ahí de por medio por debajo del agua vayan ustedes a ver hermanos que manejos turbios extraños raros ilícitos estaban haciendo ahí en otras partes de la institución o a lo mejor sí o a lo mejor no pero eso de que desapareces a cremas B en pleno torneo es rarísimo el cuadro de cremas repito haciendo cosas que no tienen sentido como le eliminas a tu básicamente a tu sucursal B que es cremas el cremas B y los mandas al carajo repito mal y de malas comunicaciones viene tirando el prestigio de un tiempo para acá si bien fueron campeones contra municipal Oscar Osiris marcó goles Anango Sexo se volvió figura pero el equipo lo destruyeron lo desmantelaron no mantuvieron un proyecto fueron campeones y al carajo todo se fue a la mierda fueron campeones de conca hace un año y ahora lo es Olimpia repito este equipo está tirando el prestigio muy feo muy pero muy feo ese equipo de que le ganaba a Zapri se le remontaba que le ganaba a Motagua un equipo que no puede ganar ni a Cobán con todo respeto pero ni a Cobán le puedes ganar no mereces pasar 3 a 0 solamente 3 para que aprendan 1 en Capital y 2 en Altavera Paz que más podemos decir los taquitos de perro le ganan a los cremorros desafortunadamente repito ni la gente de comunicaciones apoyó en su estadio los rojos apoyaron más que los cremas no merecen ser campeones no merecen que nos preocupemos si hay mucha afición crema que es fiel este canal es crema nuestro canal es crema orgullosamente crema pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo comunicaciones no merecía pasar y felicidades Cobán los tacos de perro de Montoya del mexicano mostraron que tienen poder para ser campeones si comunicaciones con su técnico ratonero con su institución de mierda el auspicio FC se queda afuera duele uno que es crema también apoya cremas duele pero hoy también hay que ser sinceros hay que decir la verdad no hay que tapar las mierdas de ese equipo si comunicaciones el equipo más grande pretende ser algo debe de cambiar ya no más aguanta cremas vamos cremas vamos a ver vamos a ver